La policía de tránsito vestido de diferentes personajes navideños recorrieron las calles del centro de la ciudad, primero para entregar un tríptico para concientizar a los conductores que por fiestas consumen bebidas alcohólicas y provocan accidentes de tránsito. A ellos se les entregó estos afiches con mensajes de cómo cuidarse por la pandemia y se colocó las infracciones para que sepan y no incurran y eviten conducir en estado de ebriedad. Campaña de concientización que será este lunes y martes. Sí, hemos hecho el lanzamiento de la campaña Navidad Segura para la ciudad del Cusco. Primero estamos haciendo un reparto de unos trípticos donde estamos llevando mensajes que los conductores no consuman bebidas alcohólicas mientras manejen. Entonces lo que queremos es sensibilizar al conductor para bajar el índice de accidentes de tránsito durante las actividades. Asimismo en la parte posterior vamos a encontrar unos mensajes con relación a la emergencia sanitaria COVID-19 a fin de que mantengan el distanciamiento social, el uso obligatorio de las mascarillas y también se ha enumerado un sinnúmero de infracciones que se incurren en forma permanente como el uso de equipos celulares cuando están manejando, no usan el cinturón de seguridad, conducción en estado de ebriedad nuevamente, zonas rígidas, etc. Por otra parte aprovechando la campaña hicieron entrega de un panecillo y chocolat a los niños de bajos recursos económicos para que lo disfruten. Asimismo estamos aprovechando para hacer entrega a los niños de escasos recursos económicos un pequeño paquete consistente, un panetoncillo y su chocolat envasado. Los servicios están cubiertos en las diferentes ferias, cruceros, avenidas, como ustedes saben que tenemos mucha demanda en estas festividades. Hacer el mensaje, hacerle llegar el mensaje de que más que todos los señores conductores cumplan con las diferentes reglas de tránsito, ¿no? Porque a estas alturas ser infraccionado resta puntos, es una sanción pecuniaria también en el aspecto pecuniario porque una papeleta de infracción conlleva a un pago, ¿no? Sí, efectivamente tenemos diferentes servicios que se están cubriendo a cargo de la Policía Nacional del Perú, a cargo de las unidades de tránsito, ¿no? ¿Cuál es la regulación y aceleramiento del tránsito vehicular? Claro, manteniendo siempre las disposiciones que lo establece la emergencia sanitaria, ¿no? ¡Feliz Navidad!